El nuevo aeropuerto de Esmeraldas, coronel Carlos Concha Torres, fue inaugurado la mañana de este martes por el presidente de la República, Rafael Correa. El primer mandatario indicó que fue más barato construir un nuevo aeropuerto que ampliar el anterior. El Papa Francisco denunció este martes en la homilía de la misa que celebra cada mañana en la residencia de Santa Marta la figura del cristiano corrupto, al hablar de laicos, sacerdotes y obispos que se aprovechan de la situación y sus privilegios. Clarence Seedorf dijo este martes que será el nuevo técnico del AC Milan en reemplazo de Massimiliano Allegri, quien fue cesado el lunes. Seedorf hizo el anuncio desde Brasil, donde juega con el club carioca Botafogo. Una tortuga venció a un conejo en una carrera de esquí para animales domésticos acompañados de sus dueños que se disputó en el centro de China. Entre los competidores de esta prueba deportiva para animales había perros, gatos, un pato amarillo e incluso un gallo.